Yo soy originalmente de República Dominicana. Nosotros venimos de una familia muy pobre, muy pobrecita. Creo que el verdadero sueño americano es que uno pueda tener un sueldo digno para usted poder pagar una renta y para usted poder brindarle lo que su familia necesite. En el Fondo del Sueño Americano nosotros hacemos contribuciones a los candidatos para ellos poder llevar a cabo su campaña. Hay tres fundamentos que son importantes. El tiempo, dinero y la gente. Tiempo, dinero y la gente. Tocamos puertas, hacemos reparticiones de flyers por las calles. Nosotros llamamos motivando a la gente que vayan a votar los días de elecciones como aquí en Bellón. Me sentía tan orgulloso de mi ciudad prácticamente, que yo vivo por siete años y que yo, el alcalde que está corriendo en la ciudad, pues yo tengo la oportunidad de yo apoyarlo. En mi comunidad es muy importante la política. La política tiene que ver prácticamente con todo. Mira ahora mismo en estas negociaciones, gracias a Dios que nosotros hemos apoyado a algunos políticos y hoy en día pues ellos nos están apoyando a nosotros. Entonces por eso es importante la política, porque nosotros necesitamos cambiar lo que tenemos en muchos de los estados, como es el mínimo, como es que muchos trabajadores de restaurante de comida rápida no tienen beneficios médicos. We're here today to make sure that contractors understand that we're going to stand with these workers all the way to the end to make sure they get a good contract that benefits them. And that's why we're here standing with 32BJ fighting for 7,000 families, 7,000 families throughout the state of New Jersey. Es algo bien claro, son 7,000 familias que se beneficiaría de seguir manteniendo seguro médico, se beneficiaría teniendo un mejor salario. Si las compañías se rehusan, los dueños de compañía, los dueños de edificios se rehusan a firmar los contratos, pues nosotros vamos a tener que salir a juega, nosotros vamos a tener que tener el apoyo de los políticos, tienen que estar con nosotros ahí, inscríbete en los fondos del sueño americano.